qué onda pandilla de youtube espero se encuentren muy bien y hoy les voy a enseñar un hack para los que pusieron luces secuenciales o incluso para los que no traigan las luces secuenciales es decir les voy a enseñar un hack para su auto para que cuando frenen o marquen la direccional se haga un poco más lento es decir modifiquen el placer de las luces de stop o direccional así es que acompañen amigos lo que vamos a hacer es abrir el auto amigos y en la parte de abajo de hecho donde está exactamente los la fusilera o los fusibles aquí los fusibles van a ver lo que es una cajita amarilla que es exactamente esta están aquí los fusibles también fusibles y esta caja amarilla en los este es para los sn 95 gustan que es en 95 y los niños traen esa cajita a un lado o arriba de el ob de 2 para el escáner amigos así es que lo que vamos a hacer es quitar esta cajita lo único que se va a hacer es es trae esta pestaña aquí la vamos a hacer para atrás la cajita perdón para delante para que salga ya salió y vamos a retirarla lo único que hay que hacer es alzar estas pestañas es que no voy a poder la verdad alzar estas pestañas y jalamos la cajita hacia abajo y es todo amigos así es que lo voy a hacer y ahorita los muestro ok pandilla sema pues ya saqué lo que es el módulo este controla el stop o las direccionales incluso si ven que su mustang no está marcando lo que es el stop o las direccionales ven que no hace nada este es el culpable de que no haga nada de hecho es un relay como pueden verlo y lo que voy a hacer es sacarlo amigos sacar el relay completamente de adentro lo voy a aplicar con un desarmador sacarlo porque voy a modificar el flasher es decir como yo puse luces secuenciales y aún así quiero que cuando marque stop y direccionales se haga más lento voy a modificar el capacitor que trae integrado es decir trae un capacitor 3.3 pero este lo voy a sacar lo voy a modificar le voy a poner un 4.7 y adicional le voy a poner un micro faradio para que se haga más lento y vamos a ver los resultados amigos así es que como les digo voy a sacarlo voy a meterle un desarmador plano por aquí las orillas y pum lo voy a sacar y lo voy a mostrar para que vean cómo es y vamos a modificarlo ya tengo preparado aquí el cautín y la soldadura etcétera etcétera así es que vamos a sacarlo amigos para que vean ustedes el cómo está ok amigos pues ya saqué lo que es el flasher y de hecho así así se encuentra es como un relay casi común pero ya modifique posteriormente ya había modificado lo que es el flasher es decir tenía una un capacitor 3.3 y yo lo modifique a un 4.7 micro faradios a 100 volts es decir voy como quiero que se haga más lenta la secuencia voy a agregar el 4.7 ahorita les muestro una imagen aquí va a estar apareciendo en pantalla de cómo era anteriormente y así de hecho lo soldé para que ustedes vean este como con estas simples hacks o estas modificaciones que se le hacen a su auto sin conocer pueden modificarlo con muy poco presupuesto es decir cuesta cuatro pesos cuatro pesos estos capacitores de hecho aquí ya tengo el otro como les digo este es de 4.7 micro faradios a 100 volts y ahorita le vamos a meter agregar a este mismo un este un capacitor de un micro faradio a 63 volts no le pasa nada solamente vamos a hacer la secuencia más lenta o el frenado más lento para que prenda las luces ya sea direccionales y stop para que se haga más lento este el encendido y ven a ustedes el cambio en la secuencia así es que vamos a darle amigos ok amigos ya estamos aquí en el vehículo y pues previamente vamos a conectar lo que es en el borne vamos a meterlo así tal cual no lo vamos a poner ahorita la tapita vamos a conectarla así aquí está el borne nada más que si se me complica con las dos manos lo voy a conectar y van a ver ustedes cómo queda ok amigos previamente ya está conectado se pueden dar cuenta no le puse la tapita aún pero aquí están los bornes y vamos a salirlo y vamos a probar con las direccionales ya se hizo muchísimo más lento y vamos a ver cómo queda amigos si se dan cuenta si se ve ahora sí lo que es la secuencia vean ustedes amigos cómo queda como haciéndole estos pequeños hacks a su auto queda de hecho no se alcanza a ver muy bien en el día pero ahora sí ya se ve lo que es la la secuencia amigos está marcando lo que es el 1 2 3 1 1 2 3 pero yo creo que vamos a esperarnos un poquito más noche para que ustedes alcance a ver la diferencia por lo mientras lo voy a cerrar así amigos y para que ustedes vean cómo cómo queda perfectamente con muy poco presupuesto estos hacks en su vehículo amigos así es que nos vemos al rato amigos pues así exactamente como es cómo quedó voy a cerrarlo para el rato hacer la toma de cómo queda voy a cerrarlo así recuerden este es un capacitor de 4.7 micro faradios y este es un capacitor de un micro faradio así es amigos como les decía no importa el voltaje de hecho no importa solamente lo que puedas aguantar es decir incluso hasta 50 watts este está perfecto amigos no vayan a comprar de 16 watts o algo así aunque también aguanta pero la verdad es que yo confío de 50 watts para arriba es decir este es un capacitor de 4.7 micro faradios a 100 voltios este primero y el segundo el que está puenteado es uno de un micro faradio a 63 voltios así es que no hay ningún problema se dan cuenta así hacemos la suma de la conversión estamos poniendo este un 5.7 micro faradios a 163 volts así es que queda perfecto amigos de hecho se dan cuenta ahí está el puente bueno está soldado negativo con negativo hacia las patitas negativo con negativo ya ha soldado aquí abajo y aquí es positivo con positivo ya está soldado así es que queda esto perfecto amigos aquí está la soldadura y de este otro lado aquí está la soldadura y de hecho pues queda perfecto amigos así es que vamos a esperar la noche amigos para hacer las tomas para que vean ustedes cómo quedó para que vean cómo se ve mucho más lento y hace marca la direccional tanto más lento como cuando marcas el stop es más lento amigos para que se alcance a ver mejor la secuencia y por qué no también si no tienen el secuenciador para que se marque más lento y alcancen a distinguir más que nada pues sus luces amigos así es que como les digo podemos esperar la noche amigos y van a ver ustedes las tomas y el cómo se ve un antes y después amigos vale y amigos aquí aquí las pruebas de las luces secuenciales ya de nochecita amigos así es que pueden ver cómo marca la secuencia del 1, 2 y 3 veamos la de este ángulo se dan cuenta ya es un poco más lento si quieren hacerle este hack a su auto o esta modificación es mucho 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 mejor amigos la verdad porque marca la secuencia más lento veámoslo de este lado y la verdad es que queda bastante bastante bien amigos a mí me gustó muchísimo espero que ustedes también lo hagan porque la verdad les digo marcan más lento la secuencia mejor y la verdad es que se da muchísimo muchísimo a notar vean lo vean lo vean lo vean lo ustedes mismos queda perfectísimo amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y pues bueno amigos esto es todo de mi parte muchísimas gracias les agradezco a todos ustedes porque han visto mis videos y han comentado me están siguiendo y pues espero que les guste suscribasen no olviden suscribirse, compartan, comenten no olviden ahí ponerme que otra modificación les gustaría que les enseñara y pues sin más que decir amigos, yo soy Kevin Moreno, síganme en mis redes sociales, como les decía yo soy Kevin Moreno, alias El Guarchazo y sin más que decir amigos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video